Para mí es una ocasión doblemente especial. En primer lugar porque hace muy poco tiempo que estoy en Perú, así que están diciendo que es la 22ª edición de este evento, pues para mí es el primero porque vengo llegando hace un par de meses. Y enseguida y sobre todo diré porque es la primera, después de la entrada en vigor del acuerdo la semana pasada, y como yo fui hace unos años uno de los negociadores del acuerdo por la parte europea, pues es diré personalmente casi emocionante estar ahora con ustedes inaugurando lo que es ya la implementación del acuerdo. Entonces, con la entrada en vigencia naturalmente nuestra tarea va a ser ahora el aprovechamiento, va a ser cómo utilizar el acuerdo. Pero antes de utilizarlo pues hay que conocerlo un poco. Entonces mi tarea hoy es presentarles un poco el acuerdo en qué consiste, qué contenido tiene, por qué lo hicimos. Entonces, primero muy rápido en esto de por qué, para qué un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Perú. En realidad, aparte de los principios comunes, de los objetivos políticos de acercamiento entre nuestras regiones, hacerlo en el plano comercial, hacer un acuerdo comercial es importante y a la vez relativamente fácil si lo comparamos con lo que la Unión Europea ha estado tratando de hacer similarmente con otros países u otras regiones. Fácil porque compartimos en gran parte esencialmente una misma estrategia de desarrollo de política económica. Eso hace que los objetivos que se le asignan a un acuerdo comercial pues son finalmente los mismos para las dos partes. El objetivo final es favorecer el crecimiento de la economía, la creación de empleos, con la idea de que más comercio, más inversión, pues empujan la demanda y la oferta para suscitar más crecimiento, más desarrollo, más empleos. En ambas partes. Esa es la idea básica. Todos los países o todos los teóricos no coinciden en esa perspectiva, pero nuestras autoridades en Europa desde hace mucho tiempo y las autoridades del Perú coinciden en esa estrategia. Gracias a eso pues podemos hacer muchas cosas juntos. ¿Cómo hacerlo? Pues esencialmente el contenido del acuerdo, les voy a dar ahora detalles de cómo funciona, de qué contiene realmente cada capítulo, pero en dos palabras lo que el acuerdo trata de hacer son dos cosas. Por una parte reducir tanto como se pueda las barreras, los obstáculos al comercio y a la inversión, para permitir que las empresas, que los actores económicos, puedan acceder al mercado cada uno del otro. Esa es la primera cosa. Bajar los aranceles, suprimir todo tipo de obstáculos técnicos, sanitarios, los que sean. Ya les voy a dar detalles. Y el segundo aspecto es tratar de establecer, de convenir reglas comunes en muchos temas ligados al comercio, que en realidad en muchos casos constituyen obstáculos más difíciles que las barreras directas, que los aranceles mismos. Por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, en temas de política de competencia, acceso a mercados públicos, etc. Reglas comunes. Funcionemos según las mismas reglas y eso va a facilitar naturalmente el comercio y la inversión. El objetivo es uno, expansión del comercio y la inversión. Los métodos son esos dos. Y esperamos, gracias a esos dos métodos, reducir las barreras y reglas comunes, esperamos crear una relación transparente, clara, explícita para todos, y por lo tanto segura, jurídicamente segura. Es un aspecto naturalmente esencial para la inversión. Muy rápido, porque no es nuestro tema de hoy, pero muchos se preguntan, claro, pero ¿por qué con la Unión Europea? ¿Por qué con la Unión Europea? Que en este momento está en una crisis, ¿para qué nos va a servir un acuerdo con la Unión Europea? En realidad, el acuerdo no es una decisión de corto plazo. Está basado en una estrategia común. Estamos creando una relación, incluso si miran el texto del acuerdo, verán que no tiene límites de tiempo. En principio es eterno, hasta que a alguien se le ocurra denunciarlo, lo que esperamos no suceda. Pero no es un acuerdo que estamos firmando por dos años o por cinco años. Está ahí porque ese es el fundamento de nuestra relación comercial. O sea, el que haya una crisis en este momento, por grave que sea, y no estoy escondiendo que lo sea, no tiene mucho que ver con que firmemos o no el acuerdo. En la medida en que hay una crisis, pensamos y creemos, en eso coincidimos con el Perú, que la expansión del comercio y la inversión, que son, como he dicho, el objetivo central del acuerdo, pues ayudan a solucionar la crisis. En cambio, los obstáculos al comercio y la inversión, pues conducirían a agravar la crisis. Entonces, incluso en el corto plazo, el acuerdo es ventajoso para todas las partes, en la perspectiva misma, en la situación misma de dificultades económicas. Por último, en el largo plazo, siempre pensando en el futuro, y sobre todo considerando las dificultades que hemos tenido estos últimos años en negociar acuerdos multilaterales en materia comercial multilaterales, es decir, que comprendan a todos los países juntos, que tengan todas las mismas reglas. Ha sido muy difícil, no ha resultado, tampoco es nuestro tema de hoy, pero está bastante paralizada la negociación multilateral, pues más importante aún es establecer acuerdos bilaterales, es decir, tener esas reglas comunes, por lo menos entre los que quieren tenerlas rápidamente. Los que se quedan afuera van a ir perdiendo en términos de competitividad internacional. Esa es la ventaja, digamos, estratégica. Y finalmente, la Unión Europea, como ya se ha dicho, no lo voy a repetir más, pero es el primer mercado mundial. La Unión Europea, los 500 millones de consumidores con un poder adquisitivo relativamente alto. Y la Unión Europea en materia de comercio internacional es el primer exportador mundial, el primer importador mundial, la primera fuente y el primer destino de inversión extranjera directa en el mundo. Repito, la Unión Europea considerada en su conjunto, o sea, no cada uno de los países, sino que la suma de todos los países. Y preciso que estas cifras, tengo aquí un pequeño gráfico que les da una idea, estas cifras no cuentan el comercio entre los países de la Unión Europea misma. O sea, se trata del comercio del bloque europeo con el resto del mundo, con América Latina, Estados Unidos, Asia, etc. No del comercio entre, digamos, Francia y Alemania. Ese no aparece aquí. Si lo contáramos, sería tres veces más importante, porque más o menos los dos tercios del comercio, digamos, exterior, con comillas, de los países europeos, es con otros países europeos, que son los vecinos. Estamos contando aquí solo el tercio que es con el resto del mundo. Aún así, es decir, contando solo eso, como se ve, pues, la curva en azul oscuro, es desde hace ya varios años, la Unión Europea es la primera potencia comercial del mundo, con cerca de 16-17% del total. Este porcentaje solo corresponde a comercio de mercancías, o sea, bienes físicos. Si contáramos los servicios en que la Unión Europea tiene una competitividad más grande que para las mercancías, rebasaríamos el 20%, 21-22%. Es la cifra para comercio de bienes y servicios y más para inversión, naturalmente. Como ven, la evolución a lo largo de los 10 últimos años es relativamente estable. Se ve una pequeña baja en los dos últimos años, seguramente sería un poquito más si contáramos, si tuviéramos cifras para el 2012, pero esa baja no refleja la subida de la curva que ven en rojo que sube y que naturalmente es la de un gran país asiático. Otros socios del comercio mundial han bajado su participación, Estados Unidos en particular, pero no la Unión Europea. A pesar de la crisis y a pesar de la subida del comercio con Asia, de Asia con todos los países del mundo, pues a pesar de esos factores, la parte de la Unión Europea en el comercio mundial se mantiene. La Unión Europea, como dije, contamos como un participante único en el comercio mundial. Y por lo que acabo de decir, de su grado de integración en la economía mundial y de su peso relativo de ser la primera potencia comercial mundial, pues el interés fundamental en materia de política comercial de la Unión Europea es tener un sistema lo más abierto y lo más seguro jurídicamente posible. Ese es nuestro objetivo fundamental y ese es finalmente si nos preguntan a nosotros, no ya a Perú, sino que a la Unión Europea, ¿por qué hemos negociado con Perú y con una serie de otros socios comerciales? Pues como dije antes, porque tenemos una comunidad de puntos de vista en materia de estrategia comercial y porque nuestro interés es tener acuerdos con todo el mundo, porque somos el principal exportador e importador mundial. Entonces, para asegurar nuestros mercados y nuestros proveedores, pues tratamos de tener acuerdos con todo el mundo, acuerdos lo más estrechos posibles. Ese es el fundamento de nuestra política. La política comercial en la Unión Europea es, en nuestra jerga, llamamos una competencia exclusiva de la comunidad, o sea, de la unión. Eso significa que en realidad los Estados miembros, cada uno de los 27 países que conforman la Unión Europea, no tienen sus propias políticas comerciales. Eso no significa que no tengan política comercial, tienen la misma. Tienen una sola que es común a todos y que se decide en común. En caso de desacuerdo incluso hay un procedimiento de voto por mayoría y los que quedan minoría pues acatan el voto mayoritario. O sea, es un tema que está totalmente integrado, salvo en lo que se refiere, y ya lo van a oír en las presentaciones del día de hoy, salvo en lo que se refiere a promoción comercial, porque ese es un tema de promoción de las actividades de las empresas que corresponde naturalmente a cada uno de nuestros países. Dos características del mercado europeo fundamentales. Es un mercado que internamente tiene una total libre circulación de mercancías. Es decir, una mercancía que es importada a uno cualquiera de los 27 Estados miembros, que entra por un puerto cualquiera, una vez que ha cumplido con los requisitos de entrada a ese país, automáticamente está aceptada en los otros 26. Puede circular sin ninguna otra dificultad, sin ningún otro requisito, ni de papeleo, ni de normas técnicas o sanitarias. Incluso en los casos, y es la segunda observación, en la mayor parte de los casos los requisitos son los mismos en cada país. O sea, al final da lo mismo, salvo cuestiones logísticas, entrar por una frontera o por otra. Siempre entras al conjunto Unión Europea. En algunos casos puede haber reglas que no estén totalmente armonizadas. Alguna regla técnica, alguna regla sanitaria, puede ser ligeramente distinta de un país a otro. Incluso en ese caso, el acuerdo interno entre nuestros países prevé que la mercancía que está aceptada en un país, automáticamente puede ser reexportada a otro de los Estados miembros. Es decir, existe un sistema de reconocimiento mutuo de los requisitos, incluso cuando no son exactamente los mismos. En la mayor parte de los casos, sí son los mismos. Vengamos entonces al contenido del acuerdo propiamente. Una rápida descripción, pero claro, como dije al principio, para aprovecharlo hay que conocerlo un poco y no pretendo que cada uno se lo vaya a leer. Son miles de páginas. Es un mamotreto bastante impresionante, con todos sus anexos, listas de productos, de exoneraciones, etc. Les voy a decir que yo que fui uno de los negociadores, pues tampoco me lo he leído de la primera a la última página. Pero un rápido resumen yo creo que les será útil, no para utilizarlo directamente, que cada uno irá el día necesario a la página que le corresponda, al producto que le corresponda, pero sí para tener una idea general de lo que cubre. Cubre mucho el acuerdo entre la Unión Europea y el Perú, o debiera decir entre la Unión Europea, el Perú y Colombia, porque es un acuerdo de tres partes, aunque Colombia todavía no lo ha terminado de ratificar, por ahora está activo el acuerdo desde el viernes pasado entre la Unión Europea y Perú. Pues es un acuerdo muy completo, es el más completo que nosotros tengamos. Bueno, como siempre sucede con el más reciente. Tiene una serie de capítulos que si a alguien se le ocurre compararlo con los acuerdos que hemos firmado hace algunos años con otros países de América Latina, tenemos acuerdos de hace más de 10 años con México y con Chile, pues este es muchísimo más completo. Es muchísimo más completo. Bueno, estamos tratando de revisar los antiguos, pero para ponerlos al día con este, que es ahora, pues, de alguna manera nuestro modelo, porque es el mejor, el más ambicioso que tenemos. Estos son los principales capítulos. O sea, es la lista de temas en que el acuerdo contiene disciplinas comunes, compromisos. Ya sea, como dije al principio en la primera columna, compromisos de acceso a mercado, o sea, que permiten a las empresas de cada parte acceder al mercado de la otra parte en mejores condiciones, o sea, en condiciones preferenciales, con aranceles más bajos, con normas técnicas armonizadas, por ejemplo. Y al otro lado, la lista de temas de reglas comunes que mencioné antes, temas en los que no se trata directamente de acceso, pero temas que facilitan el comercio. Entonces, en temas de propiedad intelectual, de competencia, etcétera, y algunos mecanismos institucionales del acuerdo que también están destinados a facilitar el comercio y la inversión. Voy a muy rápidamente ver sucesivamente cada uno, lo que hay en cada uno de estos capítulos. Quizá alargándome un poco más en el primero, que es naturalmente el centro del acuerdo, el elemento fundamental alrededor del cual se organiza el resto del acuerdo, el capítulo de acceso a mercados para mercancías. O sea, naturalmente, como cualquier acuerdo comercial, lo que hay aquí es una eliminación de los aranceles, que son el obstáculo más inmediato al comercio de mercancías. Los aranceles, o sea, los derechos que cobra la aduana a la entrada de las importaciones y que hace que los productos importados son más caros que los productos nacionales. Pues gracias al acuerdo se van eliminando progresivamente esos aranceles en ambas partes, o sea, en la Unión Europea para exportadores peruanos y en Perú para exportadores europeos, o sea, para los importadores peruanos en este caso. Diré, lo veremos con algunos ejemplos en un minuto, que la eliminación no es inmediata para muchos de los aranceles, hay unos periodos de transición para facilitar que las empresas que hasta entonces han sido protegidas, pues se vayan adaptando de a poco, no tengan un golpe brutal. Y por otra parte, la liberalización de los aranceles es asimétrica para reflejar el nivel de desarrollo diferente de las empresas y de las economías en Europa y en el Perú. Es decir, que los plazos de liberalización son más largos para los aranceles peruanos que para los aranceles en Europa. No en todos los productos, pero en general esa es la orientación, como les voy a mostrar con algunos ejemplos. En la parte de industria, incluyendo a la industria pesquera, o sea, todo lo que no es agricultura, la liberalización por el lado europeo es inmediata y total. O sea, que desde el viernes pasado, las empresas peruanas no pagan ningún arancel sobre sus exportaciones a la Unión Europea sobre ningún producto industrial o de la pesca. Y eso de manera definitiva. Agrego esto porque ya saben que para muchos de estos productos eso ya era verdad con el régimen de SGP, pero el régimen de SGP era provisorio y por lo demás se está terminando. En cambio esto es definitivo. O sea, de manera total, generalizada, permanente, inmediata, no se pagan más aranceles para las exportaciones de productos industriales y de la pesca. Para el otro lado, es decir, para importaciones europeas en el Perú, sucederá lo mismo, pero no inmediato. Es decir, hay un periodo de transición. Para muchos productos es inmediato, ya les voy a dar un par de cifras, pero para otros hay periodos de transición que pueden ser de hasta 10 años. En la agricultura las cosas son siempre más complicadas y la liberalización también es progresiva, pero no es total. Ni para Perú ni para la Unión Europea. Al final del proceso, o sea, en 10 años para la Unión Europea y en creo 17 para Perú, llegaremos a una situación en que la liberalización de productos agrícolas en ambos sentidos cubrirá cerca de 90% del comercio de productos agrícolas. Lo que es bastante. Un poco menos de 90%. Pero eso se va a demorar, se va a ir haciendo de a poco y en muchos casos se va haciendo con un sistema de cuotas, de contingentes, de cantidades limitadas. Esto refleja lo que les dije de la industria y la pesca. O sea, en los sectores de industria y pesca, como ven la columna roja que aparece al principio, significa que las exportaciones peruanas podrán acceder al mercado europeo inmediatamente 100% liberado de aranceles. En el otro sentido, se ve un desmantelamiento arancelario progresivo, vamos a llegar a 100% a los 10 años, pero hay una serie de productos que solo reducirán su arancel progresivamente en los 5 primeros años y otros incluso durante 10 años. No les voy a dar la lista porque la estuve mirando en el anexo del acuerdo y son muchos productos, los productos peruanos que seguirán siendo protegidos durante ese periodo de transición y están repartidos en prácticamente todo el universo arancelario. O sea, hay productos químicos, medicamentos, hay productos metálicos, hay productos, los automóviles, por ejemplo, electrodomésticos, productos de cuero, de vestir, en fin, hay de todo. No significa que esté todo el universo. 80% será liberalizado desde ahora, pero el 20% del resto no es uno o dos sectores específicos, está repartido en todo el universo, son los productos que Perú ha considerado como relativamente sensibles, es decir, industrias nacionales que están naciendo, que están empezando su desarrollo, que necesitan un periodo de transición para adaptarse a condiciones de competencia difíciles, porque son temas en que la Unión Europea es muy competitiva. En agricultura, como ven, no empezamos contrariamente a lo anterior en 100%, pero también hay una fuerte asimetría, tanto en los montos iniciales de productos liberalizados, ya ven que la Unión Europea está liberalizando a la entrada en vigor, o sea, desde el viernes pasado, cerca de 75% de las líneas arancelarias de la agricultura, Perú está liberalizando poco menos de la mitad, son 47%, va a ser preciso, a la entrada en vigor, y progresivamente después se va a ir alcanzando el cerca de 85-90% de que les hablaba hace un minuto, aunque en algunos casos, es la penúltima columna que ven de cuotas, de contingentes, en algunos casos lo que sucede es que la liberalización, o sea, la eliminación del arancel, no permite cualquier cantidad de exportaciones, sino que se hace dentro de una cuota. Si el exportador, si el país exportador, se pasa de la cuota en un año, pues más allá de la cuota tiene que pagar el arancel. Pero el arancel preferencial, que en la mayor parte de los casos va a ser cero a la llegada, pues los aprovecha a una cantidad que ha sido calculada en función de la capacidad de absorción sin daño al mercado de Perú o de la Unión Europea, según el caso, y en función de la capacidad exportadora de la otra parte, naturalmente. Aquí hay algunos ejemplos, muy rápido, porque se nos pasa el tiempo, pero cómo no mencionar el banano, que ha sido seguramente el producto más hablado en las instancias comerciales internacionales en los últimos 15 años. Bueno, no en los últimos dos años desde que se arregló el problema. La Unión Europea ha tenido tradicionalmente una política de proteger su producción de banano. Su producción de banano es la producción de algunas islas en el Caribe, principalmente francesas, y de algunas islas al sur de Europa, principalmente españolas, las islas canales. Entonces, esa producción de banano europeo se ha protegido, esa es la verdad, con aranceles muy altos, con cuotas, con un sistema que la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ha considerado ilegal. Y se ha llegado finalmente con los países latinoamericanos, sobre todo, a un acuerdo hace dos, tres años, hace tres años, que fija el arancel que la Unión Europea tiene derecho a aplicar a sus importaciones de banano del resto del mundo. Y eso ha sido el arancel ese de 114 euros por tonelada, que va a ser, ya en un par de años, el arancel que todo el mundo va a pagar para vender banano a la Unión Europea. Todo el mundo, es decir, todo el mundo que no tiene preferencias. Algunos países les hemos dado preferencias, en el acuerdo con Perú hay una importante preferencia, con Perú y Colombia, debo decir, que es un más grande exportador de banano que Perú, pues una preferencia que en lugar de llegar a 114 euros por tonelada, no va a llegar a cero, no estamos liberalizando totalmente el mercado del banano en Europa, esa es la verdad, pero va a llegar a 75 euros por tonelada. O sea, una ventaja de 40 euros, que es, el precio varía, pero que en términos porcentuales debe ser 10% o algo de ese orden de arancel. O sea, es una ventaja muy significativa. Es uno de los pocos productos en que incluso después del periodo de transición, el arancel no va a llegar a cero. Otros productos, no entro en los detalles, pero ya ven azúcar, arroz, carnes, lácteos, son productos para los cuales en ambos sentidos, en general, la mayor parte de ellos, tanto en Perú como en la Unión Europea, hay sensibilidades que hacen que vamos a mantener contingentes. Eso significa que hay un acceso para tantos miles de toneladas al año en cada uno de esos productos, una cantidad de más creciente, que se incrementa regularmente, sin arancel, pero si se pasan de esa cantidad, pues ya se paga el arancel. Veamos las partes más técnicas del acuerdo. Hemos visto, hay un acceso a mercado para los productos peruanos en la Unión Europea y europeos en el Perú. ¿Qué productos? O sea, yo digo todo el universo, pero hay que estar seguro que el producto peruano al que se le da la preferencia en la Unión Europea sea peruano, de verdad. Inversamente, los peruanos, la aduana peruana, tiene que estar segura de que el producto al que le da el arancel preferencial, que deja entrar sin pagar aranceles en Perú, pues sea realmente europeo. Que no vaya a ser un producto que algún país o empresa europea importó de un país asiático con que Perú no tenga acuerdo y lo reexporta a Perú para aprovechar la eliminación del arancel. Tenemos que evitar eso, porque no tenemos, por ejemplo, la Unión Europea no tiene acuerdo comercial con China. Entonces, si no tuviéramos reglas de origen, es decir, una regla que permita asegurarse que el producto que importamos es realmente peruano, pues estaríamos dándole acceso a productos, por ejemplo, chinos, digo chinos porque son muchos, ¿no? Pero puede ser de cualquier otra parte con que no tengamos acuerdo. No tenemos acuerdo por ahora tampoco con Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, un producto chino o norteamericano que venga a Perú aprovechando el acuerdo que Perú tiene con esos países y que luego nos lo exporten como peruano porque viene de aquí. Entonces, estaríamos dándole un acceso gratis a China que no nos da nada a cambio porque no hemos negociado con ellos. Entonces, hay que evitar eso en ambos sentidos. Ese es el fundamento de las reglas de origen. Para eso sirven. No voy más lejos, lo único que se puede agregar aquí es que a petición del Perú se ha agregado una cláusula de acumulación de reglas de origen que permite que a través de Perú, por ejemplo, se importen a Europa productos que vienen de algunos otros países, esencialmente otros países de América Latina, con la condición de que la Unión Europea también tenga acuerdo con esos países. Naturalmente, Colombia, que es parte del mismo acuerdo, pero también América Central, y en el futuro esperamos algunos otros. Eso es lo que se llama acumulación de origen y que creo que es algo importante para la evolución del proceso, de los procesos de integración latinoamericana, que permiten producciones comunes de varios países. Bueno, rápidamente, porque el tiempo se me termina y dije que iba a hacer un resumen, no que les iba a contar todo el acuerdo. El acuerdo comprende reglas comunes en materia de obstáculos técnicos, de normas técnicas, de normas de calidad, con compromisos de transparencia, con, por ejemplo, reglas de simplificación en materia de etiquetado. Uno no se da cuenta como consumidor, pero frecuentemente para las empresas importadoras es un dolor de cabeza tener que adaptar sus etiquetas a cada mercado. Entonces se trata de hacer algo estándar. ¿Cómo hacerlo estándar? Pues en cada mercado ponerse de acuerdo en cuáles son las menciones que tienen que aparecer en una etiqueta que son indispensables para la información del consumidor. Eso es lo importante. El resto, pues lo podemos tener en el papeleo de aduanas u otro, no necesitamos ponerlo en la etiqueta, en cada unidad del producto. Entonces, el acuerdo comprende, por ejemplo, reglas en esa materia. Lo mismo en materia de reglas sanitarias y fitosanitarias. Y aquí también, igual que para las normas técnicas, además el acuerdo crea un comité que se va a reunir periódicamente entre Perú, Colombia y la Unión Europea para discutir de los problemas que vayan apareciendo, para coordinar estos temas, porque en el acuerdo no está todo, naturalmente, está la regla general, está el objetivo. Luego hay que ponerlo en práctica. Para ponerlo en práctica, pues hay que tener ese comité que va a recoger, finalmente, las observaciones que nos hagan las empresas. O sea, las empresas se van a dar cuenta, empresas europeas que exportan a Perú, o empresas peruanas que exportan a la Unión Europea, se van a dar cuenta que obstáculos siguen existiendo, que las normas no son las mismas, que no se ha aplicado el objetivo, no se está realizando en tal o tal tema. Eso es inevitable. Para eso creamos el comité. Vamos a ir discutiendo esos temas y encontrándoles solución, tanto en temas sanitarios como en temas de normas técnicas. El acuerdo comprende también capítulos de defensa comercial, que son, en realidad, muy copiados de la referencia multilateral, de lo que ya hay en la OMC y que funciona muy bien en materia de antidumping, en materia de subsidios, etc. Lo que agrega fundamentalmente el acuerdo es lo que se llama una cláusula de salvaguardia bilateral que permite, en realidad, a las partes protegerse de la eventualidad que para un producto aumenten enormemente, por cualquier razón, las importaciones perturbando la economía nacional. Entonces, cuando se produce eso, existe una cláusula de salvaguardia que permite al país afectado provisoriamente reestablecer los aranceles, reestablecer la protección para evitar ese impacto catastrófico. El acuerdo comprende los enumeros, compromisos en materia de comercio de servicios y de inversión, además de los intercambios de mercancía que mencioné con más detalle antes. Esto es importante por dos razones. Una, porque los servicios mismos son una parte muy importante, mayoritaria, en realidad, de nuestras economías, tanto en Europa como en Perú, más aún en Europa, pero también porque para las empresas el acceso a los mercados de servicios profesionales, transportes, telecomunicaciones, financieros, es esencial para su propia competitividad. Entonces, si queremos que el acuerdo favorezca el desarrollo, la competitividad, necesitamos una liberalización de los mercados de servicios. El acuerdo comprende compromisos en materia de compras públicas, significa que las empresas de cada una de las partes podrán acceder a los mercados de gobierno, incluso locales, de municipios, de autoridades regionales o de empresas públicas en la otra parte. Comprende compromisos en propiedad intelectual, muy importantes para nosotros, porque, contrariamente a los países de América Latina, en economías más antiguas, más tecnologizadas, si puedo decir, como en Europa, los temas de propiedad intelectual son capitales para nuestra competitividad. O sea, la protección de la innovación es esencial. Pero lo que se trata, sin entrar aquí en detalles, lo que se trata es nada más que piensen en la dificultad de esto, en que hay que conciliar la protección del titular de la propiedad intelectual, porque eso garantiza su capacidad de creación, de innovación. Si no se le garantiza que va a ser remunerado durante algún tiempo, pues ya no va a haber creación e innovación. Pero, por el otro lado, tenemos que garantizar también el acceso a los productos y a las tecnologías y a la información que nacen de esa innovación. Entonces, ahí hay un balance, un equilibrio que establecer y que el acuerdo trata de hacer. Acuerdos en materia de competencia, para darles una idea de la importancia de esto, solo, sin decir nada de lo que hay en el acuerdo, una noticia que vi esta mañana en la prensa, no sé si en la prensa peruana ya está, la Unión Europea le acaba de dar, de imponer, debía decir, una multa a una gran empresa de origen norteamericano en el sector informático, de 560 millones de euros. O sea, algo así como 700, 800 millones de dólares. Es el monto de la multa a una empresa que no es europea, pero que tiene actividades económicas en Europa, por haber violado las reglas de competencia. Entonces, este es un tema para nosotros esencial. O sea, si no protegemos, si no imponemos reglas de competencia claras y sancionadas, con el peso necesario, porque son empresas muy grandes, si le ponemos una multita, pues es una propina, les da lo mismo. La multa tiene que ser dolorosa, por eso es tan grande, proporcional al daño que hacen, y por eso se hace. Entonces, no sirve liberalizar, abrir el comercio de mercancías y servicios, si les permitimos a las empresas que se pongan de acuerdo, en fin. Eso es. Y finalmente, el acuerdo comprende, en caso que no nos logremos poner de acuerdo sobre algún tema, existen todos esos comités, mencioné algunos, en que se van a discutir los problemas. A veces los problemas son complicados y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, el acuerdo establece también un tribunal, un tribunal bilateral y un procedimiento jurídico que permite solucionar los problemas. Y para terminar, last but not least, el acuerdo comprende un capítulo llamado de comercio y desarrollo sostenible que, en suma, lo que trata de prever, de organizar, es que sí, desarrollamos el comercio y la inversión, pero al mismo tiempo, respetando en cada parte la legislación nacional e internacional en materia de derechos laborales y de protección del medio ambiente. Entonces, el acuerdo también comprende algunas precisiones en ese tema para que eso efectivamente se aplique. Y finalmente, el acuerdo comprende un capítulo de cooperación para que las partes puedan apoyarse, a ponerse al nivel necesario para hacer frente a los desafíos de todos los compromisos que he enumerado. Con eso termino con disculpas por el tiempo más largo de lo que he dicho. Gracias. Gracias.